A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News ¿Qué tal queridos cibernautas, compatriotas bolivianos? Un amigo y servidor Armin Bazán a nombre de la producción de Bolivia Web TV les saluda y les da la bienvenida a Bolivia News donde todos los días tenemos para ustedes un resumen completo de los temas que hoy son noticia en Bolivia Prepárense que comenzamos Comenzamos inmediatamente el desarrollo de las informaciones De Bolivia que se aproxima a los 20.000 casos de contagio de coronavirus Se incrementa el número de contagios por día Este martes se reportaron 810 nuevos contagios de coronavirus en el país haciendo un total de 19.883 mientras que el número de pacientes recuperados subió a 3.752 Santa Cruz reportó hasta las 21 horas con 45 minutos de anoche un total de 625 nuevos contagios La Paz 41 contagios Cochabamba 37 Beni 32 Tarija 26 Potosí 18 Chukisaca 12 Oruro 11 Y Pando 8 Con las nuevas cifras El número acumulado de contagios llega a 19.883 A escala nacional Por departamentos Santa Cruz tiene 12.366 Beni 2.994 Cochabamba 1.915 La Paz 1.254 Oruro 400 Potosí 361 casos Pando 315 Tarija 149 Y Chukisaca 129 Gracias por seguir con nosotros en Bolivia News y todas nuestras redes sociales Hay más noticias y actualidad Mohamed Mostajo despegó de Santa Cruz en un avión de boa rumbo a Miami Mohamed Mostajo, quien pidió licencia como embajador de ciencia y tecnología Viajó la mañana de ayer a Estados Unidos Confirmaron el Ministerio de Gobierno e Inmigración Además, ambas instancias aclararon que no tenían ningún impedimento ni arraigo Por lo que su salida fue legal La canciller Karen Longaric informó ayer que Mostajo pidió licencia Y se acogió a una declaratoria en comisión para dedicarse sin goce de haberes a la lucha contra el COVID-19 Ante las denuncias del MAS de que salió del país Longaric señaló que desconocía su paradero Aclaró que ya no presta servicios para el Ministerio de Relaciones Exteriores Porque tiene otra actividad relacionada con las políticas contra la pandemia Esto es Bolivia News con la información y la actualidad desde Bolivia al alcance del mundo A otras noticias Expertos alertan que la dexametasona no mata el virus Pero que puede bajar las defensas si se las utiliza solo en pacientes críticos con COVID-19 La dexametasona apareció como el medicamento milagroso para curar el coronavirus Dos expertos bolivianos sin embargo dicen que esta medicina no mata el COVID-19 Al ser un antiinflamatorio y que su uso es netamente hospitalario Una automedicación en pacientes leves con el virus puede ser fatal Ya que este corticoide puede bajar las defensas muy rápidamente En Bolivia este fármaco de bajo costo y fácil acceso Se aplica en convalescientes en estado crítico que hayan ingresado a la fase 3 de la enfermedad El infectólogo Juan Saavedra, médico oficial de Naciones Unidas y fundador de la Sociedad Boliviana de Infectología Detalla que este antiinflamatorio se lo aplica en Bolivia en pacientes graves que estén en la fase 3 del coronavirus El experto pide a la población no automedicarse con dexametasona Al ser un corticoide que solo se usa en hospitales Subraya que no es un antiviral por lo que no puede matar el coronavirus Seguimos informando para ustedes a través de Bolivia News, Bolivia Web TV y todas nuestras redes sociales A las noticias Lanchipa evita explicar el cambio de la fiscal de Santa Cruz que enfermó de COVID-19 El fiscal general de estado, Juan Lanchipa, evitó explicar en detalle el cambio abrupto de la fiscal departamental de Santa Cruz, Mirna Arancibia Que se suscitó mientras ella estaba aislada en su casa tras dar positivo a COVID-19 Y tenía un certificado de incapacidad Detalles de esta situación va a brindar posteriormente nuestro secretario general Edwin Quispe Pero la facultad legal de la designación de los fiscales departamentales corresponde al fiscal general Y nosotros hemos hecho simplemente uso de esa atribución que nos otorga la ley Dijo Lanchipa No obstante, Quispe tampoco dio ninguna explicación a la prensa congregada en la Fiscalía General del Estado Gracias por seguir con nosotros en Bolivia News y todas nuestras redes sociales Hay más noticias y actualidad Añez plantea postergar uno o dos meses más las elecciones Y dice que el edismo se rearticula con ataques terroristas La presidente Yanine Añez planteó este martes la postergación de las elecciones generales en Bolivia Por uno o dos meses más Debido al riesgo de que representa para la población acudir a las urnas En medio de la crisis por el coronavirus También criticó el boicot oportunista que surge desde la Asamblea Legislativa Plurinacional Donde el MAS tiene mayoría y advirtió la rearticulación del edismo mediante ataques terroristas Durante la entrega de insumos médicos en Tarija La máxima autoridad nacional manifestó que diferir por 30 o 60 días más los comicios no hará daño a nadie Al contrario, permitirá que todos ganen debido a que no habrá riesgo de contagios por COVID-19 Agregó que es una lástima en un momento de crisis ¿Cómo es posible que el edismo vuelva a impulsar la violencia desde el Chapare? Para que salga a la calle sin importar el contagio Un contagio masivo que es una irresponsabilidad absoluta No puede, no se puede ni se debe actuar de esa manera En una situación de tanta desgracia Señaló Gracias por seguir con nosotros Tenemos más información y actualidad que desarrollar para todos ustedes Pero esta vez en el ámbito local de las informaciones El Hospital Japonés de Santa Cruz trabaja con la mitad de su personal Y aguarda el funcionamiento de los domos para aliviar la saturación La necesidad de identificar prematuramente a posibles casos sospechosos Y cortar la transmisión del coronavirus Motivó al Centro de Operaciones de Emergencias Municipal COIM A convocar a voluntarios para que participen del plan de rastriaje masivo Que se pretende implementar en la capital cruceña para realizar la labor Se requiere al menos mil voluntarios Así lo informó Rolando Rivera, presidente del COEN Que apuntó que se necesita personas que sean mayores de 18 años Y que inclusive aquellos que se han recuperado de la enfermedad Pueden participar Queridos compatriotas bolivianos Para el equipo de Bolivia Web TV ha sido un gusto preparar para ustedes Este resumen completo de los temas que hoy son noticia en Bolivia Recuerden seguirnos en todas nuestras cuentas de redes sociales Y en www.boliviawebtv.tv También compartir este contenido en sus propias redes sociales Y dejarnos aquí abajo sus comentarios Que tengan todos un excelente resto de jornada Permiso Bolivia Web TV presentó Bolivia News